Esta vez, la conferencia de prensa no fue para que los boxeadores anuncien su próxima pelea, sino para denunciar, en conjunto, el incumplimiento de contratos por parte de un conocido promotor-manager. Carlos Zambrano Córdoba informó que fue abandonado en otro país. El problema en realidad, la ocasión a él, desde atrás, de que incumplió el contrato, de no tener la... de no hacer pelear las cuatro peleas que hice en el contrato. De ahí, la segunda, de no pagarme, mi defensa del 1 de agosto, no pagarme, 17 mil dólares. Según estos boxeadores, el manager no se preocuparía por sus representados. Que me manda a Panamá a entrenar con 200 dólares. Ya te abandonó prácticamente. Sí, exactamente. Dígame, él dice que mandó 450 dólares. De los 450 dólares, 200 dólares era para donde yo me iba a quedar, 50 para la movilidad y 200 para la comida. Ahora dígame, 450 dólares. ¿Es la preparación de un campeón mundial? El púgil David Pantera se agarra, ahora es boxeador libre. Bueno, en el caso mío, para poder romper el contrato, tuve que mandarle una carta notarial diciendo que si no me pagaba las peleas estipuladas en el contrato de 2014 y 2013, el contrato daba por finalizado. Bueno. 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 Bueno.